bienvenidos hoy he querido hacer otro vídeo en directo pues por varias razones por lo general pues suelo editar vídeos que no duran más de 10 minutos y creo que puedes grabar en directo nos da la oportunidad de ver una sesión completa sin tener que cortar el vídeo sin nada preparado viendo los errores sobre la marcha y otra de las razones es que ahora estoy de vacaciones el tiempo aquí no acompaña y bien pues tengo aquí papel de acuarela creo que son de 300 gramos no lo sé lo encontré por ahí es del tamaño de una hoja de papel de impresión tengo mi dibujo preparado una caracola tengo dos pinceles un número 10 y creo que esto es un número 6 es de pelo sintético en realidad es un pincel para acrílicos pero creo que sirva de colores tengo rojo permanente azul ultramar y amarillo permanente que es casi tirando a naranja hubiese preferido un ocre pero creo que mezclando los colores también puede funcionar seguidamente tengo pues agua papel absorbente y como no pues un cafecito la idea es que intentar pues hacer lo que se llama en inglés una luz water color en una acuarela rápida sin pensarlo mucho y nada vamos allá voy a empezar con el color amarillo que es el más claro también tengo que decir qué estoy copiando este motivo a partir de una fotografía que tengo frente a mí en el ordenador esta es una primera veladura por aquí va color rosa que lo puedo hacer con un rojo bien diluido este color rojo que estoy usando es mucho más oscuro que el que vemos en la fotografía pero en ocasiones es bueno exagerar un poquito los colores para crear contrastes voy diluyendo un poquito más este color rojo intentando dejar algún color blanco lo que se llaman reservas y el problema bueno problema o no de trabajar de esta forma es que tengo que continuar no puedo esperar a que se seque el papel para no prolongar el vídeo más de 20 minutos y hay que continuar pues casi en húmedo o semi húmedo voy a tomar un pincel más pequeño ahora voy a intensificar voy a utilizar el amarillo hacerlo como un naranja con un poco de azul para crear una especie de ocre y y y y y y y Voy buscando las marcas del color que tiene la caracola y creando sombras al mismo tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy pintando de pie, no muy cerca del papel, lo cual recomiendo para no perdernos en pequeños detalles cuando estamos pintando. ¿Ven que de esta manera puedo usar el pincel grande sin perderme muchos detalles? Voy a ir buscando solamente la combinación de colores o los valores tonales sin que importe mucho el color exacto. Y dependiendo de la aceptación que tenga este video en directo, pues ya veré si lo elimino o si lo dejo. Voy a intensificar un poquito el color. Este color amarillo casi naranja. Voy a pintar. 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 Voy a secar un poquito con el papel esta zona sin arrastrar el papel, porque puedo levantarlo, puedo estropearlo. Y creo que esto ya, al tratarse de una acuarela rápida, pues prácticamente que ya está, podría seguir retocándola. Pero la idea es de intentar hacer una acuarela en 20 minutos, de ver las posibilidades que nos ofrece pintar con acuarelas. Sin complicarnos mucho y crear algo, pues más o menos interesante. Están oyendo estos golpes. Esta es más o menos mi forma de escurrir el pincel. Es una manía que tengo. Pero esto es algo que también le he visto a otros acuarelistas. Yo creo que lo hacemos de forma automática, sin querer, sin pensarlo. Ya digo que el problema aquí es que no estoy dando tiempo a que se seque y no puedo agregar un color más oscuro. No. 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 Y bien, esto es todo. Esto se va a ver mejor cuando se seque el papel y por no prolongar el vídeo, pues lo que voy a hacer es tomar una fotografía y así podemos ver el resultado. Y lo añado como un thumbnail en la presentación del vídeo. Pues sí, así lo dejo. Espero que lo hayan disfrutado y hasta la próxima. ¡Gracias!